Partido, comienza la vuelta de los octavos de final de la Champions. Está tocando la pelota, yo a Cancelo. Juega Cancelo atrás, jugando el balón largo, cruzado Bonucci. Atención al envío, balón al primer palo, la pelota queda suelta, va a oblar. Ha pitado, ha pitado el colegiado. Ha pitado antes. Ha pitado el colegiado, se le quiere comer la Juventus de Turín. Ha pitado el colegiado, Kuiper no tiene dudas. Una falta cometida contra el guardameta del Atlético de Madrid. Kuiper lo tiene claro, Manchu de Inglés. Cristiano con a Boque en su espalda. Ahí le tiene ya de frente, va a buscar el centro, la pone en el segundo palo. Fajilita de nuevo, Kuiper seguido por Atoque. El balón al segundo palo. Gol de la Juventus de Turín. Cristiano Ronaldo de cabeza acaba de marcar en el 26 de la primera mitad. El balón cruzado llega con una bala a la espalda de Honra. Evidentemente más potente en el salto y marca el primero Cristiano para la Juventus de Turín. Uno, dos. Ahí va Chiellini, apertura a la banda. Espinanzola encarando sobrecoge. El centro a la área, peligro, se eleva a Cristiano. Bueno, saque de portería. Cancelo es lo único que lo recuerdas porque Sule no poco hace bien como Sule, pero Fernandeschi. Evidente. Hemos visto calentando a Moise Kine, este chico joven de 19 años que ha jugado. Ocupa Cancelo, mete un balón interior para Cristiano dentro del área, peligro. El centro, punto, estuvo de llegar Mario Manchu, que es con peligro en esta primera jugada del partido en la segunda parte. Está siendo indetectable, está causando unos problemas permanentes. Yo cancelo encarando a Juan Frambucca, le pío. Ahí va el remate, para el gol de Llenosla. Gol, gol, gol. Gol, la cava de largo, por tanto el remate de Cristiano. Estaba dentro de la portería cuando la sacó Gianluca. Desde luego nosotros, desde aquí, imposible decirle si había un entrado a la pelota. El línea es el que ha dado, pero evidentemente... Tiene un sensor en la muñeca. Tiene el sensor de la línea y por lo tanto eso quiere decir que la pelota... Al izquierdo. Y al otro costado. Ahí, es el que ha dado su falta. Y es bueno, una vez peligrosa para la portería de Gianluca. Se estafa Jiménez. No sé qué esperar. En esta posición veremos el golpeo. Ahí va Cristiano Ronaldo contra la barrera. Arriba para Cristiano. En el fiel que va a enfrentarse a Jiménez dentro del área. La quiere controlar. De primera no pudo y de segunda tampoco. No bien, también el saque de puerta. Atención a lo que puede pasar. Se va por dentro Cristiano. Menos mal que apareció Jiménez porque era lo último que le faltaba a la grítica de Madrid. Que llegara una oportunidad clara de gol. La altura de Dybala a la banda para Cristiano Ronaldo. Toca con Juanfran. Balón para la lluvia y cartulina amarilla para Juanfran Torres. Juanfran lo pasa mal no. Muy mal. Muy mal. Bala. Viene contra él Vitolo. Busca el punto de penalti. Se eleva Cristiano. Toca Jiménez. Frontal del área. Con la pelota Bernal Metsky. Se eleva Fabri. Se mete en el área. Sigue Bernal Metsky. Cae penalti. Cae penalti. Cae penalti. Con la mano en la espalda. ¿Cómo puede ir Correa? Con la mano en la espalda. Con Bernal Metsky en el área. Qué error. El punto de penalti. Arranca la carrera. Busca la pierna derecha. El tercero para la Juventus de Turín. El tercero de Cristiano Ronaldo. El hack de Cristiano para agrandar su leyenda. Y el Atlético a cinco de estar eliminado más lo que pueda añadir el colegiado. Pero un solo gol de meterse en los cuartos de final. Con lo que hemos visto. Ahí va con la pelota Correa. Correa intentando aguantar. Cae ante Bernal Metsky. Hay falta. Falta Bernal Metsky. Que venga. Ahí a Correa. Qué bien lo ha hecho Correa. Se va Correa. Le persigue Matuidi. Displegiado. La pelota para la Juve. Consigue salir de Ibala. Con qué calidad. Evidentemente fresco en esta segunda mitad. Salió. Y no le han pitado ninguno de los que ha recibido. Pelea la pelota. Ocasinará 20, 30 segundos perdidos. Sin dudar. A sacar de esquina la Juventus de Turén. Lo hace en corto. Ganando tiempo. Intenta la jugada individual. Salir de ahí. Se echó para esto, Michael. Para intentar ganar la Champions. Y estaba el equipo previamente fuera yo. A Dybala. Dybala la va a conducir. Ahí encara. Se va Dybala. Intenta llegar a... De cabeza de Trechan. Se metió ahí Correa buscando algo. No ha pasado. Se va a querer en el suelo. De Trechan vuelve a generar superioridad numérica por la banda derecha. Cristiano se va al juego. Ahí falta. No, fuerza bien Cristiano. Saúl en corto. Balón que saca el Atlético. Termina el partido. En el minuto 5 exactamente del descuento. Puyper no quería ni un problema. Ni una posibilidad de problema. Termina el partido. Sufrimos la derrota del Real Madrid. Sufrimos la derrota del Atlético de Madrid. Ya solo nos queda el Barcelona. Para representar a España. Sincronización. Sincronización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!